Nos estamos aproximando a la 42, a Times Square, para que tengan una idea de cómo es el lugar y disfruten. Por el momento les enseñaré estos rascacielos que están cerca de ahí, muy altísimo. Como pueden ver, para que tengan una idea, los edificios de Nueva York, son altos. Este es uno de los más nuevos que hay ahora. Como pueden ver, ustedes pueden ver la bola que se está preparando para el fin del año. Este es el edificio donde tapó la pónima. Continuamos con nuestro recorrido por Times Square, en breve momento. Ahora nos estamos acercando más a la pónima. La pónima está con un azul. La cruzado es una bola que cambia de diferentes colores. Continuamos más adelante. Estas son los autobuses que guían los turistas para que conozcan la ciudad. Están empezando a aparecer las pantallas de Times Square. También estamos llegando a las pantallas de Times Square. Estamos. Estamos. Están empezando a serEmigious Square. Estamos en el Meadows Taimel Square de la ciudad de Nueva York. Para que lo disfruten. Vamos a ver. Vamos. ¡Texas! ¡Texas y New Jersey. ¡One, dos, tres! ¡Woo! ¡Señor! 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 ¡Texas! ¡Texas! ¡Señor! es un lugar muy bonito para que la familia lo disfrute y 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 ¡Gracias! 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 es el mero corazón es el mero Vamos a ver el recorrido por la Times Square. Todo el mundo tomándose fotos. No molesta toda la libertad que anda caminando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!